Quien les habla, Cristina Freitas, profesora y directora de Academia de Danzas, Cristina Freitas. Desde Melo, Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, los invito a disfrutar de una chamarrita, interpretada por los bailarines Juliana Villar y Tiago Farías, pal que se va, de Alfredo Zitarrosa, en la versión de Carlos Malo. Gracias por ver el video. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Y ahora que sos mocito y ya pita como el que más, no cambies nunca de trillo, aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar.